Lanzado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, de infuerzas he quedado Y vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Y vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Tengo a ti Subar que ve En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Subar que ve En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Y vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Subar que ve En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Subar que ve 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 En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Subar que ve Subar que ve En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Subar que ve No, 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 no Subar que ve No, 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 no Es grande, tu fidelidad, incomparable es a nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es a nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es a nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Hasta los cielos tú eres fiel. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. 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 En el final, en el final de la noche Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierden crean las nubas mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón en negrita Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas y cada día Siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón en negrita Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas y cada día Siento que me muestras tu bondad Trabajo para jugar Y cada día como el amor estás tu bondad Es el momento que tuve poder Tendrás a armar ¿Quién es el que puede ser? El mar cañar En el momento que la tempestad Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma Y déselo en tu poder Nacer a Israel Caminar por entre las alas Del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y no tengas que atravesar Llama este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y así tú vas a encontrar El himno de victoria Cada vez que en mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre al ser hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Cuando él te ve Llama siempre a este hombre Que te dé poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las alas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Al otro lado cantó Y no tengas que atravesar Llama este hombre con fe Solo él abre el mar Pero hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a encontrar El himno de victoria Cada vez que en mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre al ser hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Cuando él te ve Llama siempre al ser hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Desde el principio Cuando te necesité Desde el momento Cuando la mirada nace Desde ese día Cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí Se fue a poner Supe que me amabas No entendí Supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Y como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día Cada día Cada día Me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Pero entendí Yo supe que buscabas Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y no entendí Y supe que buscabas Más de mí Y con un beso Y con un beso Me regalaste tu perdón Yo estoy aquí Yo estoy aquí Mi dulce Señor Yo estoy aquí Amado, salvador Yo estoy aquí Porque estoy aquí Y me llamó a Siva Y le preguntó ¿Hay alguien en la casa de su? Que yo pueda llorar Recordándome del pago Que si con mi amigo La miseria es calidad Una tierra sin sueños Señor Lugar de favor También pregunta si Háblame más de este hombre Por favor Ya díganme Su nombre Señor Se llama Dile a venido ser Más él no puede andar Está en vanido Señor No se puede que arrastra Manda Y amar a ese hombre Y amar a ese hombre Que con él yo quiero andar Y le amé vivo ser Que en él lo contó a llamar Y mirándole a los ojos Le digo estas palabras Lo que era tuyo Yo te devolveré Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del Rey Vas a comer de la mesa del Rey Vas a vestir de las ropas del Rey Vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerá Hoy la diosa no me va a lograr Tu vida nunca más será igual El Rey que no va a llamar Lo que era tuyo Yo te devolveré Voy a vestir de lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del Rey Vas a comer de la mesa del Rey Vas a vestir de las ropas del Rey Vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerá Una diosa no me va a lograr Tu vida nunca más será igual El Rey de la vida y el Rey El Rey te mando a llamar El Rey te mando a llamar El Rey te mando a llamar Tu vida nunca máshistoireá El Rey te mando a llamar El Rey te mando a llamar Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Yo, mi corazón no era nadie y su mundo y su pueblo entre alzas de la cruz he escondido por él y he escondido admirado y consejero el príncipe de mar es aquel que se hizo carne un mundo de gracia y verdad él vio a mi condición no era nadie me hizo uno y su pueblo entre alzas de Dios yo he escondido por él él es mi padre y yo su hija admirado y consejero el príncipe de paz aquel que se hizo carne lleno de gracia y verdad el príncipe de paz admirado y consejero el príncipe de paz el príncipe de paz la deidad se encargó como forma de hombre por amor por amor camino en humildad quiero medirte al suyo por amor por amor por amor la deidad se encargó como forma de hombre por amor por amor por amor camino en humildad quiero medirte al suyo por amor por amor por amor Almirable consejero Siempre en el mar Y siempre en el mar Es aquel que se hizo carne Y en los de gracia Y en los de gracia y en el mar Almirable Almirable consejero Siempre en el mar Y siempre en el mar Es aquel que se hizo carne Y en los de gracia y en el mar Almirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Y en los de gracia y en el mar Es por tu gracia Estoy de pie Estoy de pie Estoy de pie Solo por ti Amado Dios Y solo es por tu gracia Que el libre es hoy Solo por tu gracia Hoy Y solo es por tu gracia Que el libre es hoy Que el libre es hoy Libre Y solo por tu gracia Y solo por tu gracia Y solo por tu gracia Que el libre es hoy Que el libre es hoy Que el libre es hoy Libre Sino de gracia y de gracia Caminame con te quiero Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo carne Sino de gracia y de gracia 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 Gracias por ver el video. 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 Te amo más. Te amo más. Te amo más. Te amo. 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 Ma. Te amo. Te amo. Tres. Te amo. Amén. 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 Y que tu pureza pueda yo imitar, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Y que tu pureza pueda yo imitar, quiero estar contigo. Y que tu pureza pueda yo imitar, quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar, y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar, y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. 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 Tu presencia es mi amor, al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu amor, y compruebo la pobreza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti. Te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, te adoro a ti, mi espíritu se alegra en tu majestad, me adoro a ti. Me adoro a ti, me adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu amor, y compruebo la pobreza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad, me adoro a ti, me adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro. Te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro. Te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro, te adoro a ti. Te adoro a ti, señor, te adoro a ti. Y aún el cielo es más fácil Cuando es todo el mundo para mí No me quiero separar Te quiero vivir Te amo, te amo, te puedo Te amo, te quiero saber Te amo más que a mi misma vida Te amo con misión Te amo con tu amor Te amo más que a mi misma vida Tengo otra razón Para ser tu Señor Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos Creo que ahora estás conmigo Ya te encuentro más querido Y aunque no sé que habrá mañana Mi corazón tiene la calma Y aún el cielo es más fácil Cuando es todo el mundo para mí No me quiero separar Te quiero vivir Te amo, te amo, te amo, me justqué Te amo más que a mi misma vida Te amo con misión Te amo con tu amor Te amo más que a mi misma vida Te amo bajo mi dedo Te amo yo siempre Te amo más que a mi misma vida Te amo bajo mi dedo Te amo bajo mi dedo Te amo más que a mi misma vida Ya no tengo otra razón Para insistir, Señor Te amo bajo mi dedo Te amo bajo mi dedo En esos corazones Te amo bajo mi dedo Hoy nos acercamos sin temor Él será el agua que a mí Nunca más tendremos a ser Jesucristo hasta Jesucristo hasta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo hasta Jesucristo hasta Fumos alcanza Y cansados Tal y como somos nuestro amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber, nunca más debemos ser, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nuestro amor, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nuestro amor, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber, nunca más debemos ser, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo. Jesucristo. En su amor confiamos, hay descanso ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Estás aquí, vemos tu mujer Te adoraré, te adoraré Estás aquí, vemos tu mujer Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré, te adoraré 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 Así eres tú Así eres tú Así eres tú Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré Te adoraré, 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 te adoraré Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no... Tengo un camino pa' seguir Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro al sol Que permanece siempre fiel Mi corazón se acostumbra sin vivir Y al lado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no... Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un amor pa' vivir 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 Al lugar donde encontré esta luz Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa veniste en un lugar Me recibes en casa, para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es maravillada Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa veniste en un lugar Me recibes en casa, para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa veniste en un lugar Me recibes en casa, para siempre Te persigo, en tu mesa veniste en un lugar Te persigo, en tu mesa veniste en un lugar Te persigo, en tu mesa veniste en un lugar y te encuentras y nunca te rindes, tu amor inagotable es, tu mundo te persigue, te persigo, y en tu mesa de este lugar, te recibes en casa, harás que llueve, tu amor inagotable es, tu mundo te persigue, te persigo, y en tu mesa de este lugar, te recibes en casa, para siempre. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos tu iglesia clamando, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brillan en gloria, oh, 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 oh Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Un Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Hace nuestro ser jugador A tu los ojos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, fría y gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, fría y gloria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, Tú eres Rey. Tú eres Rey, Tú eres Rey, sobre la creación. Piensa bien en lo que has logrado antes de fallar en decidir. Mira bien porque todo en un momento se te puede destruir. Cuando un árbol toca suelo Se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado tiempo Oh, si no, tal vez No vuelva a ser igual, no sé Si no, un rinzo antes de caer Cierra la puerta que ya se va a dar Una vez abierta Cierra la puerta que ya se va a dar Una vez abierta La puerta que ya se va a dar La puerta que ya se va a dar Una vez abierta Si a la luz queda todo tu rayito Llega arriba suelo Cuida bien Y el tesoro tan barroso de tus manos Se podría escondir Cuando un árbol toca suelo Se le hará difícil seguir Y lo que ha tomado tiempo Oh, si no, tal vez No vuelva a ser igual, no sé Si no, un rinzo antes de caer Cierra la puerta que ya se va a dar Con la divisa de tu paciencia, la puerta con debilidad Pidile con su cuerpo en paciencia, la puerta que te hace fallar Con la divisa de tu paciencia, la puerta con debilidad Pidile con su cuerpo en paciencia, la puerta que te hace fallar Puedes dejar cicatrices muy marcadas y acabar con todo aquello que tú sueñas No es bueno jugar con fuego, te conviertes en la leña, basta Cierra la puerta, ese mal que te consume es veneno Aunque su fragancia te vuela perfume, no lo hagas No dejes que te lleve la barrea, una mala decisión y sufres lo que te rodea Todo lo logrado, todo lo alcanzado y adelado, una vida entera de edificación Toda una familia, todo un plan trazado, mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación Todo lo logrado, todo un plan trabajador, mucho tiempo de esfuerzo y mucha gente O tal vez, no vuelvas a ser igual, no se, será rinzo antes de caer y y y y y y y y La puerta que me hace fallar Habla de tu insabia y va a cierta La puerta que me brinda A mi tiempo a su vuelta De la A a la Z Para el suelo La puerta que me hace fallar La puerta que me hace fallar La puerta que me hace fallar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.